Hola amigas, amigos, buenas tardes, pues una emisión más de su programa Escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras Y pues amigas, amigos, ya está aquí con ustedes, como cada martes, el titular de este programa El ministro Juan Israel Morales Arias Y como siempre, pues nos acompaña también la señora Marielena Cabrera Bienvenidos, bienvenidos Muchas gracias, licenciado Ya llevo ese ánimo, hay que agarrarlo para estar vivo Lo comentaba hace rato que lo veo continuamente en vivo Digo, o sea, que más descansa este señor Pero bueno, es la gracia que yo le había llevado el potencial que yo le había facilitado Para realizar la obra en lo que él está trabajando Y pues buenas tardes a todos los que nos sintonizan, Dios los bendiga Esperamos que el tema de hoy sea de gran bendición para ustedes Porque nuestra finalidad siempre, nuestra finalidad siempre es de ser de bendición No contender de nada, dejamos las condiciones para un lado La verdad, pues si es otra, va marcando un camino Así que pues espero que seamos de bendición Y por no saber si tiene alguna sugerencia, licenciado, el día de hoy Pues el señor En su infinita sabiduría Ya lo dice aquí el ministro Nos dota en ocasiones de estados de ánimo tremendos Que en muchas ocasiones hasta sobrepasan más allá de lo que nuestra capacidad física y mental pueda dar Pero también en su infinita sabiduría El señor nos envía momentos lánguidos, momentos de tristeza Momentos de un abatimiento, un decaimiento Pues que son muy propios de todos los seres humanos Así es Yo quiero comentarles Estoy en una etapa de esas Triste, triste sobre todo Con una opacidad inclusive En buena parte del intelecto Y me pongo a pensar Caray, lo que es el destino, lo que es la vida Lo que es el señor en su infinita sabiduría Hoy pues hace rato Ya el grupo periodístico suroeste de Guanajuato Les dio a todas y todos ustedes Pues la noticia muy triste, muy lamentable De un accidente carretero Aquí bajando luego, luego La vía yendo hacia Irapuato Bajando el puente, el paso desnivel de la vía A la altura del puente peatonal Pues una familia que estimamos y queremos mucho Pues sufre un accidente vehicular Desafortunadamente Pues fallece una de las mujeres Esta estimada Moni Moni García López Hermana del doctor Juan José García López Nuestro presidente municipal Don Pepe, don José El papá del doctor Pues internado en un centro hospitalario A consecuencia de la lesión de sufrir Pues yo quisiera pedirle aquí al ministro Pues unas palabras de Pues ahora sí Resignación de consuelo para esta familia Que está bien golpeada el ministro Apenas, apenas el jueves pasado Otra hermana del doctor También falleció Íntima de un infarto Pero a menos de ocho días Se han ido dos integrantes De la familia García López Dos integrantes que pues conocimos De toda la vida Con las cuales inclusive Pues hubo mucha relación Quien no las conoció En sus negocitos La doctora Raquel Pues ahí en la farmacia del pueblo Falleció, insisto El jueves pasado Y hoy Moni, moni Un bella Pues su tientita de ropa Y pues desafortunadamente Hoy en ese accidente vehicular Que robó que todo la vida Señor Pues Hablutablemente Así pasan pues Las cosas Nuestra vida está en la mano de Dios Y de Él dependemos Yo creo que Todo esto Nos conlleva A hacer una reflexión Incluso a nosotros mismos Que Que seguimos la trayectoria No solamente a los que se fueran Los que se fueran De alguna manera Pues Dejan de batallar En este mundo De tinieblas Donde Pues Parecerá que La injusticia Y la oscuridad reina Pero No es otra cosa Más que la lucha Entre el bien y el mal Entonces Pues ellos De alguna manera Pues Están en Dios Están en sus manos Ahora a los que quedamos De pie Es reflexionar Nosotros mismos Sobre nuestras vidas Y lo que tenemos Que Que cambiar Dentro de nosotros No No marcando Ninguna área Ni Y no A ninguna culpabilidad Sino Una reflexión Sobre nuestras vidas Porque Pues en si Todos tenemos Cosas que Dios Nos está trabajando Pero En estos momentos Lo sé De ese dolor Lo he pasado En como cuatro años Que el Señor Se llevó a mi esposa No es lo mismo Orar Por alguien Que Uno le da fortaleza A cuando Tú tienes que darla Cuando Tú mismo La necesitas Entonces yo Tengo el dolor De De nuestro amado Presidente Este Lo amamos También nosotros Y oramos Por su familia Oramos por ellos Porque pues Son personas De mí Que yo Comentario No lo No tengo Problemas De conocerlo Físicamente Pero Los hermanos Que van a la iglesia Lo conozco Su trayectoria Y su buen corazón En el proceder Dentro del ámbito De la política Porque sabemos Que es un camino Escabroso Y Se necesita Una simiente De Dios Para Para poder hacer Cambios Y Bueno Nuestro presidente Lo ha hecho Y Es la razón Por la cual Pues Yo le pido Al Señor Por su familia Por el mismo Por Porque Dios Le dé La fortaleza Para salir adelante Aún Contra Sus enemigos Porque Todos tenemos enemigos Solamente Por ser simiente De Dios Tenemos enemigos Aunque no hagas nada So Más Él En un cargo Pues De importancia Y de trayectoria Pues Obvio Que tiene Enemigos Pero No nos sintamos ahí Dejemos que Dios Se encargue de ellos Dejemos ahora Que esta reflexión Dios Le dé la fortaleza La sabiduría De que Las cosas Buenas En Dios No van a pasar Desapercibidas Que Dios Le dé la fuerza El vigor La sabiduría Para que ahora Entre familia Nos aprovechemos más Cada momento Porque De repente Entre el trabajo Entre las ocupaciones Entre Las necesidades De mantener Un ritmo A veces Nos olvidamos Del grupo Familiar Entonces Pues En estos momentos Aunque Es el momento De dolor Pues A disfrutar Por los que estamos Y darle Gracias a Dios Por los que Él Ya se llevó Porque Su palabra Lo dice Que el que ha creído Duene Aunque no La vivirá Entonces Nosotros sabemos Que Si están en Dios Están con vida Están con bien Solamente Ellos ya terminaron La labor Aquí dentro De lo que Estamos Haciendo nosotros 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 Tenemos que continuar Dando gracias A Dios Cada día Porque no sabemos Si el día de mañana Llegamos a nuestro hogar Abriendo nuestros ojos O vemos la luz Del nuevo día Entonces Y vamos Cada instante Señor Presidente Que Dios le dé La fortaleza A toda su familia Y los una más Que todo esto Sirva para unirse más Y Pues Vamos a extrañar Nuestros seres queridos Pero Dentro de ahí Le tengamos lo bueno Y hagamos lo florecer Porque de repente Se nos olvida Le repito Como familia Disfrutamos Cada instante Que Dios Nos permite Que Dios le dé la fuerza La fortaleza Bendiga su casa Bendiga su caminar Y Que el Señor Se está En el mismo Guarde Su corazón tranquilo En paz Porque Yo sé que De alguna manera Dios está Trabajando con ustedes La fortaleza El Señor los bendiga A todas sus casas Y bueno No sé No sé Que son cosas duras Es pesado Yo a veces no hablo La noticia Si me entero de eso Y Por lo caray Dios mío Ahora dando La capacidad De poderte entender A ti Señor Para Que lo que hagamos Lo hagamos Para ti Y pues A seguir Adelante ¿Qué tema Vamos a abordar El día de hoy Quisiera Abordar El tema De la familia Precisamente Ya que estamos Ya que estamos En este punto Pues Bueno De redundancia De dolor De nuestro presidente Aquí de México Que es Precisamente La familia Que es el punto Donde Nosotros Llevamos Un proyecto De parte de Dios Dios Cuando está hablando En Juan 1 1 Dice Que en el principio Existía el verbo Y el verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Ya hemos tratado Este punto Pero quisiera darle Un ángulo Diferente Cuando está diciendo Ese verso Juan 1 Que el verbo Era Dios Y el verbo Estaba con Dios Habla de un momento De un principio Que es el principio De todas las cosas Porque dice el verso 3 Lo que dice que Todo lo que fue hecho Fue Hecho por medio De él Y para él Y nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho Sin él Entonces Nos sitúa En ese punto En En un lugar Donde no había Creación No había Nada No había creado Nada No había creado Los ángeles No había creado Los alcángeles No había creado Los serafines No había creado Ningún principado Ningún gobierno No había creado Nada Entonces Decidió Dios Crear Porque Dentro de él Estoy hablando Voy en Una dimensión Pero súper rápida No voy a explicarlo Yo nuevamente Desde abajo Pero hablando En sí mismo Lo que es Dios Porque dice que Dios es amor Dios es verbo Dios es Saluduría Dios solo hay Consejo de su voluntad Entonces Dios es consejo Voluntad Amor Saluduría Palabra Todos esos seres Que conforman a Dios El amor Fue el que dijo Necesito Una compañera Porque el amor Se perfecciona Dándose a otro Y yo estoy solo Por eso es la razón De la creación La creación Existe En razón De que Dios Está formando Una mujer Por eso El libro De los De los De la Biblia Nos habla De la Palabra de Dios Las bodas Del poder ¿Sí? Los conocences Los ofrecios Los de los 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 Nos habla De La iglesia ¿Sí? Dice que la iglesia Es el cuerpo De Cristo En la cabeza Entonces Hay una unión Hay Una boda Por eso Las bodas Del poder ¿Por qué? Porque Dios Está formando Una mujer No va a ser La única Boda Que va a haber Va a haber La boda Del cordero Y de esa Creación Nueva A la cual Estamos Pasando Hablamos ¿Se acuerda Que hablamos De la primera Segunda Tercera Y cuarta Generación De que Teológicamente Viendo la palabra Que Dios Terminó Su obra Al séptimo Día Y Definiéndonos Cuando habla Que Dios Maldice La iniquidad De los padres Hasta la Tercera Y cuarta Generación Hablamos Si usted se puede Hablamos De ese tema Entonces ¿A qué se refiere? ¿Por qué no dijo Quinta? ¿Por qué no dijo Sexta? ¿Por qué no dijo Décima Generación? ¿Por qué dijo Cuatro? ¿Sí? Entonces Teológicamente Viendo esos puntos De la creación Que fueron En siete días La palabra Nos dice Que para Dios Un día Son como mil años Y mil años Como un día Entonces Nos vamos situando En siete Vamos a verlo De esta manera Siete días El séptimo Descansó Estabamos De una semana Y dice La palabra Que Dios El séptimo Ya descansó De su obra Y puso A descansar Entonces Viendo Las generaciones Dijo Primera Una Sera Y cuarta Generación ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las únicas Generaciones Donde estamos Ahorita Se está Desarrollando La quinta Generación Viene la quinta Generación Que es Las bodas Del cordero Por eso Esa generación Dicen que Cristo Va a reinar Por mil años Mil años Va a ser El reino Del poder Donde ya no Hay injusticia No va a haber Todo esto Que hay Ahorita Que vemos Ahorita Por todos lados Secuestros Asesinatos Asesinatos Oscuridad Iniquidad Todo eso Va a desaparecer Va a reinar Cristo Y su iglesia Que de ahí Va a salir Después La boda La mujer Que le va a llevar Al padre Para que entonces Se culmine la obra Entonces Viendo estos puntos Que Dios Creó Todo A causa De una mujer La mujer Pasa A un Término Tan importante Que hoy Necesitamos Darle Una Vista Y una Apreciación A la obra Que Dios Está haciendo Porque en el mundo Espiritual El libro de Corinto Nos habla Que para Dios Ni el hombre Ni la mujer Son diferentes Para Dios Es lo mismo Ahora Si Dios Está buscando Una mujer Para él Darle Toda la riqueza Que él es Y ese fue El motivo De la creación Y nos habla La escritura Que la iglesia El cuerpo De Cristo Se va a casar Con Cristo En la cabeza Entonces En la iglesia Vemos Que es La figura De la mujer Pero Veamos las cosas De esta manera En la iglesia Hay hombres Hay mujeres Hay ancianos Hay niños Entonces Mujer Hombres Mujer Mujeres Mujer Ancianos Mujer Niños O sea Para entender El concepto Mujer El concepto Mujer Para Dios Es diferente Al concepto Nuestro En nosotros Lo que se está Proyectando Es lo que Dios Quiere Que es lo que Dios Quiere Si quiero una mujer Quiero una mujer Para tener hijos Entonces Dios busca Una familia En el cual Entonces Ahora la mujer Pasa al punto Tan importante Por el cual Vemos nosotros El por qué La familia Es tan atacada Por qué la familia Es más Sin hacer nada Los podemos ver Podemos ver un matrimonio Que es ejemplar Hijos ejemplares Un hogar Un hogar en paz Un hogar donde El esposo Le da su lugar A la mujer Y la mujer Al esposo Y los hijos Y todos ellos Hay armonía Sin hacer nada La gente Los entera Y les está tirando Les está diciendo Las cosas Creídos Arrocares De todo ¿Por qué? Porque no les gusta Ver Esa armonía ¿A dónde voy con esto? Voy al punto Que donde Dios Creó Las cosas Creó Vamos a hablar Hablarlo claro Creó dioses Para trabajar con ellos Y darle a cabo a Dios Que hiciera Algo para ellos A un Dios Le dio Y usted hágame los universos Usted hágame Los malos Usted hágame Los ¿Sí me entienden? A cada uno de ellos Sus parejas Entonces cuando hicieron Al hombre Esas creaciones Algunas No todas Algunas Se resintieron Porque cuando hicieron Al hombre Dios dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Y a nuestra semejanza Génesis 1.26 Y de ahí Y de ahí Le da al hombre Hegemonía Sobre todo lo creado Dice Y ejerza El dominio Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre todas las pestes Y todo lo que se arrastra Y tiene vida Y tiene vida en la tierra Y La juzga La sojuzga Entonces Vemos que Dios hizo al hombre Con el plan De gobernar Todo Y cuando dieron eso Esos dioses Se rebelaron Contra Dios Porque ellos Hicieron Pensaban Que todo era para ellos Por eso Por eso a veces Que puso a ganas En el huerto Lo crió Lo puso ahí Y le dio una sentencia El árbol De conocimiento De bien El más No comerás Ahí es más Todo es tuyo Todo asco Todo Cuídalo Y adoro Lo pido Atinadamente Lo dice el ministro En esta Alegoria Que él realiza Sobre la creación Del hombre Y la creación De la familia Hay que recordar Amigas Amigos Que pues ya En nuestros días Se dice ahora Que El núcleo De la sociedad Es la familia Y es cierto Sin la familia Ninguna sociedad Podría estar Desarrollada En la forma En que está Habita Ni en la forma De aquellos años Desafortunadamente Amigas Amigos Que es lo que sucede Con el devenir De los tiempos Con la transformación De las sociedades Que en un momento dado Hemos denigrado Y desvirtuado El concepto De la familia Los hombres En nuestra Total y absoluta Ignorancia Hemos desobedecido Las normas De Jesucristo Los abogados Pues hemos creado Por allí Una figura Que se llama Divorcio Una figura Que va Contra la esencia Misma Del matrimonio Contra la esencia Misma De la unión De una pareja ¿Qué nos dice Al respecto De la escritura? Miren Al respecto Podemos ver Entonces El ataque De Satanás En la cuestión De deshacer La familia Porque si hay algo Que odia A Satanás Y lo está oyendo Así como Dios Lo está oyendo Por eso Si Dios No nos cuidara A nosotros Nos hace Porque son Poderes Son poderes Son poderes Que le ayudaron A Dios A hacer La creación Que cuando hicieron Todo Eran buenos Pero cuando Vieron el propósito De Dios Se revelaron Porque creyeron Que era para ellos Entonces Si hay algo Que odia A Satanás Es la familia Entonces Veamos este Punto real Efesios 6 12 Dice que nuestra Lucha no es Con carne y sangre Sino con Participados Protestantes Gobernadores Y jueces De maldad En las regiones Celestiales Un gobierno Corrupto Un gobierno Rebelde Un gobierno Que se le opone A Dios A que se realice Su propósito Por eso Hizo caer a él ¿Para qué? Para mezclarse Y él Disfrutar De ese Propósito Por eso Dios dice Que carne y sangre No le dan Lo destruyó Por su lado Él está Separando Sus cimientos Pero la pregunta Que usted me hace Ahora podemos Ver El gobierno Celestial Ejerciendo Dominio Sobre el gobierno Terrenal Para inducirlo Al propósito Que Satanás Tiene De destruir La familia Por eso Hablamos En 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 Gobierna Sol La escritura Nos dice Que La carne Y el espíritu Se repelen El uno al otro Por lo tanto Dice Que no hacemos Lo que queremos O hacemos Lo que la carne Quiere O hacemos Lo que el espíritu Quiere Somos esclavos O de la carne O del espíritu Por eso Dice Que se repelen Uno al otro Y no hacemos Lo que queremos Entonces Donde encontramos Ese balance Es con Dios Pero ahora Viendo el punto Del gobierno Esos Contestados Hablamos Que los principados No van a trabajar Con un barrendero O con alguien Que cuida El parking O El estacionamiento Así Los principados Van a trabajar Con gente Que está En la primacía Del gobierno En los primeros De los príncipes En aquel Que tiene voz Y voto Para que el pueblo Lo oiga Y haga Lo que el gobierno Dice Que se va a hacer Por eso Esos principados Trabajan Con los presidentes Vamos a hablarlo Claro Los presidentes No se gobiernan Solos Los presidentes O se gobiernan Por los principios De Dios O se gobiernan Porque están Inducidos Por Satanás Para buscar Y como tienen Poder Para imponer Habremos De la pandemia Que fue Lo que pasó Ayer Es una manipulación De las Tidierlas Para Mover Un orden Mundial Si lo queremos Ver O no Las cosas Se van a desarrollar Como están En las escrituras No es una cuestión De que yo Creo Yo no creo Son cosas Que ahí están En la escritura Yo no lo hablo Por mí Lo hablo Porque ahí está Entonces A la pregunta Que usted me hacía Ese principado Le dice A ese gobierno A ese presidente Que es lo que Hagan Entonces Se junta uno Otro presidente Otro Otro Pongulan el plan Y lo desarrollan Porque Inducidos Por una potestad Lo mismo viene Con el ataque A las familias Con los divorcios Con la autorización De matrimonios Entre personas Del mismo sexo Inclusive Hasta Que no sean Del mismo sexo Hablando de animales Personas Personas Que en algunos lugares Se casaron Con mil lagar O sea Son cosas incoherentes Pero a ese nivel Mueven Esas potestades Esos principados En el mundo espiritual Para que los que tienen Gobierno en la tierra Sien inducidos A hacer las cosas Bien Ahora viene la pregunta ¿Por qué Dios Permite esto? ¿Por qué Él está En control de todo? Porque dice Job 1.6 De adelantito Tiene una discusión Con Dios Y Satanás Dice Le dice A Dios Porque ¿Por qué Él está ¿Dónde vienes? Dice Le recorré la tierra Y Dios le dice ¿Te has fijado Mi siervo Job? Hombre íntegro Temeroso del mal Y que Está apartado del mal Y está consagrado A Dios Y Satanás le dice Claro Tú le tienes un payado En su casa Proteges todo lo que tiene Proteges todos sus bienes ¿Cómo no? Así te sirve Así te amo Pues así que no ¿Por qué? Porque Él tenía todo eso Pero como lo perdió El pobre bebé Ahora le reclama Claro A ver Déjalo que lo toque A ver si te sigue amando Déjalo que lo toque A ver O sea Es una historia vilísima Entonces Si usted lo va a revisar El punto importante es Que Satanás le dijo a Dios Permíteme tocarlo A ver si te sigue amando A ver si te sigue orando Y Dios se lo permite Ahora El punto importante ahí es Que Satanás No hace Nada Si Dios no se lo permite Ahora ¿Por qué se lo permite? ¿Por qué vemos tanta madad? ¿Vemos tantas cosas? Porque De alguna manera Cuando nos vemos en problemas Cuando nos vemos en dificultades No nos queda otra Más que buscar la luz Y la respuesta En el único creador que hay Eso es lo que sucede Ahí está Cuando se va a la técnica Que por ahí Se va a estar pidiendo Se va a la técnica O el diablo Que no quiere Que lo desemascara Entonces Realmente eso es lo que pasa Estamos en el punto Entonces Donde Satanás Le tiene que pedir permiso a Dios No hace lo que él quiere Y Dios lo permite Porque Ese pizón Que De repente Nos mete en problemas Nos hace reflexionar Que necesitamos A uno más poderoso Para que nos saque de ese hoyo Donde estamos Y eso lo llegamos a hacer Cuando estamos en problemas Cuando estamos en necesidad Cuando estamos al borde De la misma Y ahí O saltas O saltas Porque ya no hay más Entonces ahí Nos encontramos Y nos acordamos Que hay un ser Que nos creó Y que es más poderoso Y que es el único Que nos puede salvar Por eso es que son las cosas ¿Por qué? Porque dentro de nosotros Hay una naturaleza Acuérdense Satanás hizo pecar a Adán Y a él Se infiltró Se metió Entonces por eso Dios Les puso pieles Cuando dice que le puso pieles Los metió en este cuerpo Y los echó del vuelo Para trabajarlos Para enseñarles Ahora A conocer el bien y el mal Salirse de él Y saber Una vez conociendo Los dos ¿Quién va a querer estar Que no? Con el mal Solamente La naturaleza de Satanás Es la que se regociera En hacer el mal Porque los que somos de Dios Vamos a buscar lo bueno Y ya no vamos a volver para atrás Ya no vamos A equivocarnos De nuevo Por eso Esta creación La está haciendo Dios No está diciendo Hagamos al hombre Cuando dice hagamos ¿Por qué no dijo Voy a ser al hombre? Dijo hagamos Entonces acuérdense Que dijimos Que hizo dioses Para realizar Su obra Por eso dijo Hagamos Dios alabó el plan Y le dijo a su dioses Hagamos al hombre A nuestra imagen De nuestra señora Pero cuando vieron Que eso Que hicieron ellos Se iba a gobernar a ellos Dijeron A ambas Que se creeste Si nosotros Por eso las parábolas Por eso las parábolas Dicen que salió El hacendado Contrató a unos En la mañana A trabajar Otros en la tarde Otros a mediodía Y otros en la tarde O sea Los de la mañana Dijo Ven a trabajar conmigo Los voy a dar un denario Para que estaran conmigo A la mañana Igual Y a los de la tarde Los que cuando todos No hacen nada En la esquina Le digo ¿Usted qué tal no se dice No hacen nada? Nosotros no tenemos trabajo Espérate Vamos a trabajar en mi línea A la hora de la paga A la hora de la paga A esos que entraron Al último Fueron los primeros Que le pagó Y cuando entraron Les dio Acuérdense Un denario Entonces los que estaban Desde la mañana Se empezaron a sacar cuentas Los empresarios Trabajaron nada más A la hora de la paga Y mira Les dio un denario Quiere decir que con nosotros Los hombres sacaron cuentas Y dijo No vamos a salir ¿Verdad? Con eso los mexicanos Bien cuajados Pero cuando llega con ellos Dios les da un denario Entonces en Chile Les dicen Ey pero ¿Por qué esa injusticia? Esos no hacían casi nada Llegaron más a la red Y nosotros estamos Desde la mañana De sol a sol Te ayudamos en todo Trabajamos desde el principio Necesitamos más Y Dios les dice Ey amigo ¿Por qué me dices injusto? No te contraté Con un denario Sí Entonces El dinero es mío Y si yo le quiero A esos que entraron Al último Lo mismo con ustedes Ustedes que Por eso es que Se enchilaron Y hubo una rebelión En el reino Esos dioses Son los que ahora Trabajan con el hombre Trabajan en la familia Trabajan en el gobierno Trabajan en las iglesias Y trabajan en la sociedad En todo ser humano Porque Satanás Odia a la familia Odia a la familia Por eso es de que Las leyes Buscan Buscan Jerón Jerones Jerones Y lagos Buscan Siempre Gobernar Y subyugar La propia palabra Lo dice Los gobernantes De la tierra Se enseñorean Sobre su pueblo Y Jesús Y Jesús Dice a sus discípulos Pero entre vosotros No es así Entre vosotros El que quiera ser grande Hágase ser de los demás El que quiera ser el primero El que quiera ser el primero Va a ser el último El que quiera Que lo merezca Esta O sea ¿Por qué hizo eso? Porque arriba hubo esa rebelión Arriba hubo esos dioses De traje De presidencia De poder Que no quisieron hacer Lo que ellos Entonces ahora Los talla al revés Ah ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser importante? Váyase a limpiar baños Váyase a abrir las calles Váyase a servirle A los que están en necesidad Y ellos como no quisieron Vino Dios mismo Darlas Capítulo 2 Verso 5 Hayan vosotros Esta actitud Que hubo En Cristo Jesús El cual no consideró El ser Igual a Dios Como algo que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Haciéndose rediente Hasta la muerte Y muerte de cruz O sea Él no tenía por qué Mullarse Dios no tenía por qué Bajarse de su tronco ¿Qué fue lo que hizo Dios Con eso? Agarró a todos sus dioses Los hizo a un lado Y vino él Personalmente A hacer la obra Por eso Esta raza Esta raza Que está siendo Dios Espiritual Que está enseñando A salirse de la carne A buscar la luz A buscar la verdad A buscar la justicia A buscar el amor A buscar el ser y colo No se va a perder Porque es Dios El que lo está formando Por eso Hermano presidente Se dijo hermano profeta No se preocupen Estamos en la mano de Dios Ahorita llora Pero van a reír después Cuando entiendan El propósito de Dios En sus vidas Eso es lo que realmente Está pasando No sé si tiene alguna La pregunta Díjole Escuchando por aquí Al ministro Juan Israel Me viene a la mente Por el evento Pues algunas vivencias Y todo A ver Amigas Amigos ¿Ustedes creen En el chamuco? ¿Ustedes creen Que el chamuco Se manifiesta De algún modo En alguna O algunas ocasiones De nuestra vida? Analícenlo Medítenlo Y dénse una respuesta En tanto Déjenme decirles Y creo que Va a ser irrefutable Al cien por ciento Lo que voy a comentarles Y nos ha pasado Yo creo que a todos A todos A todos Absolutamente A todos En nuestras Respectivas familias Está el conglomerado Familiar Los papás Los hijos A lo mejor Algún tío O los abuelos Por ahí Y ya andan Las criaturitas Pero movidas Para ir Para acá Haciendo despapaya Haciendo travesuras ¿Y qué les dice A veces La mamá Y papá Mira Muchacho Parece que el chamuco Te anda picando Las costillas Pues es eso El carajo Chamuco Que está Está picándole Las criaturitas Para que hagan Situaciones Fuera de la normalidad Y ha habido Criaturitas Que inclusive No se concretan A una mera Travesura Infantil Cometen Verdaderas Diaguras Los carajos Muchachos Pero no son Tanto ellos Es Ese ente Diabólico Que va y les pica Las costillas Para que hagan Despapaya Y creo Ministro Que pues Nosotros Como adultos Estamos sentaditos Por ejemplo Yo aquí estoy En ocasiones Checando por aquí Al mundo Pimento Y veo Hay El cliente Pelicano Y la mente Amigas Amigos La mente Es muy ligera Cuando llega El chamuco Y nos sopla Nos sopla A oído Cosas Que decimos Son malas Y nos sopla Ah no Pues aquí Así Ya sabe Ya sabe Ya muéla No frígalo Sáquale más dinero Del delito Entretende su asunto X X O a La contraparte Métale chicanadas Métale trampas Puede Te desleal Con tu profesión Es ahí Donde interviene Echa Entonces Quien me diga Que no existe Pues es como Negar Nuestra propia existencia Así es Así es Por eso Es de que Tratamos este punto Directo Espiritual Acuérdense Que estamos hablando Conforme las escrituras No es conforme Al razonamiento mío Ni Al razonamiento Del licenciado Ni al razonamiento De La que nos acompaña O de nadie De que nos escuche Son las escrituras Ahí está Por eso Les digo Vemos la cuestión De la pandemia Y la manipulación Del gobierno Sobre la sociedad Apocalipsis 310 Dice Porque has guardado La palabra De mi perseverancia Yo te guardaré En la hora De la prueba Que está por venir Sobre todos Los habitantes De la tierra Sobre todos Sobre todos Los habitantes De la tierra Eso fue escrito Hace miles de años Para ser exactos Cuando Dios le dio Todo a Juan Apocalipsis Se escribió Cuando se lo dio Saca de cuentas Y mire Donde estamos Y hoy Lo estamos viendo Dios ya sabe Lo que está haciendo Dios ya sabe Para donde va todo Por eso Acuérdense En 7 días Se hizo la creación 6 días Y en el 7 No descansó Dicen que Para Dios Todo ya está hecho Nosotros somos Los que vamos Evolucionando Vamos cambiando En cada generación En cada generación Vamos cambiando Vamos siendo Transformados Por eso Nuestros hijos Cada vez son Más inteligentes Cada vez son Más salvos Cada vez son Más alevantados ¿Qué esperanza Si hoy Vemos un hijo Jodido A como lo veíamos Antes Muy inocentes Muy cerrados Inclusive Cuando nacieron Habían con los ojos Cerrados Tardaban Uno, dos, tres meses En abiertos Ya creen que los abiertan Para ver Qué color eran Y todo eso Ahora ya nacen Con los ojos abiertos O sea No ya nacen Hasta con dientes No está O sea La raza Va evolucionando Nuestros hijos Van aventajando Y van Más adelante De donde nosotros Nos proyectamos ¿Por qué? Porque se está desarrollando El propósito de Dios Entonces Si tenemos Las cuestiones espirituales Yo les pago las citas Bíblicas Para que vean Que no es un razonamiento Humano Ahí está la escritura Por eso dice Marcos 16 17 Estas señales Acompañarán A los que han creído En nombre Echarán fuera Demonios Curarán Enfermos Salarán Lepros Pongan la mano Sobre los enfermos Y se pondrán bien ¿Por qué? ¿Por qué? Dio Esas citas Bíblicas ¿Por qué dio Esas palabras Que la van Ahí escritas? Porque ya tenía Todo este gobierno Toda esa maquinación Y el que cree en Cristo Jesús Va a estar protegido Por su palabra La pandemia La vacuna Lo que le haga El gobierno No le va a hacer daño Porque dice Tomarán serpientes Con su mano Y no les morderán Tomarán algo mortífero Y no les hará daño ¿Qué es lo que te va a salvar? La vacuna No ¿Qué es lo que te va a salvar? Dios El confiar en Dios El someterte a Él Agarrarte de Él Y creer en Él Hace como 15 días Que la semana pasada No pude venir Les pasamos un video Donde Se quemó Totalmente El vehículo Pero la persona Salió ilesa Ni un cabello Se le quemó Y no fue todo También la Biblia Salió ilesa Como diciendo Dios Mi palabra Te va a guardar Son cuestiones de fe No son cuestiones De ser alarde Por eso Es que hoy Más que nada Más que nunca Nosotros los ministros Tenemos que apegarnos A las cosas de Dios No al razonamiento De lo que yo creo que es A lo que me han enseñado A lo que me han hablado Hay mucha doctrina Que hay que revisar Hay muchas predicaciones Que hay que revisar Porque fueron mal enseñadas Mal enseñadas Como esa Una doctrina De la autoridad Que está sujeto A la autoridad Y de repente Nosotros como ministros Queremos tener sujetos A la iglesia Que hagan lo que Nosotros queremos Pero nosotros mismos Tenemos defectos Nosotros mismos Tenemos errores Nosotros mismos Ocupamos de Dios ¿Cómo van a estar sujetos A nosotros? Por favor Entonces ¿Dónde está la sujeción? En Cristo Jesús Jesús dijo Imitadme a mí A mí Imitadme a mí No dijo Imitad al pastor Los pastores Yo me jato De cines burros Hasta los apóstoles Burros Somos burros Entonces Nosotros entre Más Unción agarremos Más palabras de Dios Agarremos Tenemos que ser Más humildes Más sencillos Como nuestro Maestro Jesús ¿De dónde viene? La sujeción ¿La sujeción a quién? ¿A un ministerio? ¿A un hombre? Es la sujeción A Dios Por eso En la congregación Donde estamos Yo les permito A mis hermanos Que me hablen De mis errores Y me digan las cosas Porque yo no trato De aparentar Lo que no soy Tengo defectos Pero Lucho Para alcanzar Y ser como mi maestro Y es lo que nosotros Hoy en día Lo tenemos que hacer Para que a poco El día Se pueda cumplir Y nos pueda guardar Porque has guardado La palabra De mi perseverancia Yo te guardaré De la hora De la hora De la hora Es una palabra Pero no es la palabra Del pastor Es la palabra de Dios Que Dios A través de un pastor A través de un burro Por lo tanto Entonces Si usted Sejara De Dios Les Aclaro Respecto a ese burro Porque el que sea burro No es cualquier burro Es un burro Que Dios escogió Por lo tanto Está bajo la protección De Dios Yo como burro No puedo creer Más que eso Un siervo de Dios Que tiene que servirle A los demás Como nuestro maestro Nos enseñó Por eso se bajó De su reino Por eso se bajó De su trono Para enseñarnos El sentido de la humildad Porque allá arriba Los vasos de oro Se regularon con Dios Hiciendo de honra Se hicieron de deshonra Por eso No todo lo que brilla Es oro Y Jesús nos vino a enseñar Que nació en un pecerco De la manera más pobre Ni siquiera nació Entre la gente Nació entre los animales Para enseñarnos Para enseñar La humildad La sencillez Para poder llegar A la altura Donde Él nos quiere Entre más humildad Tengamos Entre más amor Tengamos Y pongamos cuidado En la familia Vamos a hacer las cosas Que Dios Nos mandó a hacer Porque eso es lo que Él busca Una familia Por eso somos Tan atacados Por eso Tanto divorcio Por eso Tanto va a destruir ¿Por qué? Porque Satanás Los incita A hacer lo malo Y romper Esa armonía Con esa mujer Con esos hijos Entonces No es correctísimo Creo que el amable auditor Entendió y comprendió bien Esa esencia De la presencia De fuerza maligna En muchas Pues yo creo que En todas En todas las acciones En el desenvolvimiento De la vida humana A cada paso A cada paso que damos Si no estamos bien Agarrados en ese pacto Con el Señor Con Jesucristo Si no estamos bien Fortalecidos En ese pacto Vamos a ser Presa fácil Y ese canijo Porque sin la palabra Nos agarra el diablo De bajada Y ya nos han leído Bien malo Porque anda Pero si que por la otra Viene de un lado Con el aire Y ha caído Por un lado Y está De la palabra Pues ahora cuando No estamos Dice que En los últimos días Pues no en los últimos Ya tiene un buen rato En los últimos días Y ya desde hace un rato Señora María Elena Este ministro Juan Israel Se ha podido Percibir Pues lo hemos dicho Siempre Un daño Tremendo A lo que es La sociedad Incluido Un poquito De fallitas Lo deseamos Pues afecta Especialmente Al núcleo social Llamado Familia Por ello Debemos estar Bien preparados Siempre Siempre De la mano De la mano De Jesucristo Jesucristo Es el único Que puede En un momento dado Salvarnos Salvarnos Y protegernos De cualquier Ente maligno Pues Invitarlos La iglesia Sacerdotal De Jesucristo Está ubicada Aquí en la calle San Antonio Número 11 Entre lo que es La calle Hidalgo Y la calle Morelos Aquí en la ciudad De Péjamo Sesionamos Los días Miercoles Si jueves A partir de ¿Qué hora? A las 6 de la tarde Licenciado A las 6 de la tarde Ahí estamos Usted invita mejor que yo No, no, no Usted también Tiene gracia Digo Ah, esa gracia Es el culo Porque piensa En lo que era Como esos teatros Se apachurra uno Pero ahí estamos Amados hermanos A las 6 de la tarde A miércoles y jueves En la calle San Antonio Número 11 Este De repente Hablamos temas Como estos Eso es lo que hablamos Ahí pero de alguna manera Más clara Con bases en las escrituras Entonces Pues ahí los esperamos Estos días Aprovechenlo Porque Pues de repente No en cualquier lugar Hablamos Abiertamente Las cosas Como son Siempre buscamos Alguna Alguna manera De Delicuosidad Y de culpa Para Porque pecaste Porque hiciste No se trata de eso Se trata de Saber que Dios Nos perdonó Y que ahora Nos ha dado el poder Para llegar a hacer Lo que Él Quiere de nosotros Estar a la altura Donde Él nos quiere Y ahí es donde Vamos a esas enseñanzas Esos días En miércoles y jueves A las 6 de la tarde Entonces están invitados Vamos a seguir Hablando Con su presidente Y que Dios Le dé la fortaleza Y Dios Me permite Un día Conocer a una persona Yo oigo Buenos comentarios De Todos tenemos Errores No somos perfectos Todos tenemos Errores Pero dentro de todo En hacerle bien A los demás Eso es un don A nuestra sociedad A nuestras familias Así está dañando Pero también Jesucristo En su infinita sabiduría Envía Envía Y Dota De los medios Necesarios Para combatir Todos esos males Para todos Esos Enfermedades Encontrarles Remedios La iglesia Sacerdotal De Jesucristo Al menos Aquí en Peja O por conducto De El ministro Juan Israel Morales Arias De La señora María De La Cabrera Tiene sus puertas Abiertas Ya lo decíamos Están ahí En San Antonio 11 Entre calle Hidalgo Y calle Moreros Si usted Apreciada amiga Apreciado amigo Siente algún Padecimiento Moral Algún padecimiento En su corazón En su intelecto Que no le permita Coordinar Bien Ni su actividad Como persona Ni su actividad Como parte Integrante De una sociedad O parte Integrante De una familia Acuda conmigo Yo estoy seguro Y a lo mejor Me estoy extralimitando Queriendo Descargar Responsabilidades De más Pero estoy seguro Y estoy convencido De que ahí encontrarán Una mano amiga Que les abrirá El corazón Que platicará Con ustedes Y que Si el supremo Creador Los nota De la sabiduría Necesaria Les ayudarán A resolver Su problema Así es Así es En estos días Amigas Amigos No hay nada Como la voluntad Del supremo Que le hago Pues si esto Muchas gracias Por el empuje De alguna manera Sobre encargar O poner responsabilidades No Para eso estamos Para eso estamos Para servirles a ustedes Que nos escuchan Que tienen alguna necesidad Y hablar Y hablar las cosas Y hablar las cosas Claras Si tienen alguna Inquietud Acerca de su iglesia O de desarrollo De sus ministros Esto lo vamos a hablar Con toda sanidad De nuestro corazón Porque ni estamos En contra de nadie Ni criticamos a nadie Todos estamos cumpliendo Un propósito De alguna manera Lo importante es Servir a Dios Pero que bueno Que le sirvamos De vasos de honra Y eso es lo que yo Le quiero servir al Señor Yo estoy para Servirles a ustedes No para servirme yo Sino para estar Pendiente de sus necesidades Y darles un consejo Conforme la palabra No conforme a mi criterio Sino conforme Lo que Dios nos dijo Secretos Que nos ha dejado Para nosotros Estar protegidos Por eso nos dice Ser humildes Aprender de mi Que soy manso Y humilde de corazón Son secretos Poderosos Pero Como ustedes busen Ahí estamos Para servirles Y también quiero invitarlos Porque ya se abrió Una secundaria En Guadalajara Estamos en Guadalajara En este ¿Cómo se llama? Ah, es Tartajo Mujo de Zúñira En la calle Cumbre del Marco 205 Traccionamiento Los robres Esta es la casa De ustedes Y ahí estamos Los domingos A las 11 y media El culto empieza A las 11 Pero a las 11 y media Se empieza a transmitir Porque Dejamos A la administración Para los de casa ¿Sí? Nuestro interés Es Que reciban De parte de Dios Entonces Ahí estamos También en Guadalajara Y próximamente Se abrirán En otros lugares Pero Pues les doy Gracias Por su atención Espero Sele bendición En sus vidas Y Lo que esté De mi mano Y poderlo hacer Cuente con ellos Dios nos lo bendiga Nos lo bendiga A su casa Su trabajo A nuestro presidente A su familia Y que Dios tenga En su gloria A estas hermanas De Mónica Y La que Que El señor ya Les tiene Con ellos Fortaleza Y bendiciones Para todos Ustedes Amén 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 Seguimos